Que no le había gustado algo así Sí, algo así, no sé Tío, en... ¿En qué parte fue, tío? Ah, cuando te presentan por primera vez a los acechadores Sí, sí Se escucha, por favor Esto se está quedando grabado en el directo Esto se está... Qué guapo Perdón, polla Qué cojones, qué cojones, hermano Qué guapo tú, qué guapo Te escuchas y... ¿Qué dices? Y al móvil de fondo Eliminar Después te paso el directo Cuando lo termines que se queda resumido Te lo paso Hay que hacer un puto clip de eso Qué bueno Qué puto bueno Acabo de encontrar lo del mareo y eso Y que puedes alejar la cámara del personaje también Yo lo probaré ahora probablemente Qué bueno tú Qué guapo Qué guapo Tío, y el puto Nacho Antes, hermano, estaba hablando con él Y yo dije No, yo estoy donde Nora No sé qué Y... Y me dije Ah, yo lo dejé justo Cuando coges el barco Cuando coges la barquilla Y... Le dije Eso está muy lejos de lo de Nora Y me dice Nada, a lo mejor Dos horas o así Dos horas mis huevos Dos horas mis putos huevos Está rusheando a tope ¿Por qué no me jodas? Dos horas mis huevos Yo llevo Creo que llevo ya tres horas Y no he llegado al barco Lo decía Tercero salto Y yo decía Bueno, vamos a ir por aquí Y iba para allá Y después pensaba Nah, mejor vamos a la otra punta Y me iba a la otra punta Y después Yo creo que me voy a volver otra vez para allá Y otra vez para allá Así estuve todo el rato ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo, tío? Está haciendo cosas raras Pero es el móvil Yo pensaba que era Tú tienes el Alexa, ¿no? Es que pensaba que era eso Sí, sí, sí Es un detalle Por cierto, tío No sé si te diste cuenta Que a veces tienes que lootear cosas Que están dentro de los coches Y tienes que romper la ventanilla Del coche para cogerla Para una Para una carta Pues yo solo lo he hecho Para una carta De momento, pero Está ¿Cómo está la carta? Te das la vuelta Justo cuando llegas a Seattle Te das la vuelta Y hay un Un hoyo Te metes Y está ahí la carta En el coche Ese que está allá abajo Si yo me veo algún vídeo También Si, yo no me voy a poner A buscarlo todo Bien pensado ¿Cómo? Ah, ¿en qué te lo pasaste? En difícil Ah, yo estoy en moderado Yo aquí he morido Por gilipolleces No He morido No, tío Muerto Tío, parezco retrasado Últimamente a Blanco Sí, tío Sí, tío Y digo Y digo Ponido también Últimamente Es que parezco retrasado mental Te lo juro Últimamente me da por hablar Sí, no sé por qué Esto es culpa tuya, hermano Como No sé Seguro que es culpa tuya No lo has dicho Pero tú Es que me pegas cosas raras Entonces Es culpa tuya Seguro Se parte la polla Esto Esto Se quedó grabado Está todo esto grabado Vale Es posible Es posible Albi sacó ayer De cuando Me asusté En la tienda Esa de mierda Con Con el bicho Sí No te Vaya No te cagaste Qué pena, tío Vale Vale Pues yo sí me asusto Un par de veces Con esto Eso, eso Cosas así Cuando te presentan Cuando te presentan a los Aseteadores En En el edificio este En plan Justo antes de que Saltes la ventana Lo que te pasé Yo era la foto Que saltabas Y estaban Tres aseteadores Ahí En el suelo Comiendo sin cadáver Vale Justo antes de eso Que te lo presentan Porque sale Y se va corriendo No me lo esperaban Nada Ahí Me asustó El capullo me asustó Pero porque no me lo esperaban Nada Pero mola Los sustillos Que tengo en el juego Son sustos Tontos Pero Si 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 Sí, eso, eso. Una drua y la noria ahí. Tío, el juego se ve, tío. Yo creo que ese es tope gráfico, eh. Con el Red Dead, sí. Claro, eso es. Sí, eso es, eso es. Probemos por aquí. Ni idea, la verdad. Es que esos juegos, tío, se ven muy bien en trailers y tal, y después bajan mucho. Esperemos que sean pocos. No, 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 no. Es que no sé, no sé cuál es. No entiendo. Está todo destrozado. No me digas. Sí, bueno, noviembre y en un par de meses será en enero. Es lo que es, a ver. Mira, menos mal que me da por explorarlo todo, tío. Veo un huequito en el suelo y digo, ahí voy. Bestial. Vale. Va, va. Un western, ¿no? Es que, es que de verdad bestial. Es que, es que de verdad bestial. Unidades cercanas informe en caso. Vosotros cuatro, llevad el puente terrestre al puerto. El resto, esperaremos las órdenes aquí. ¿Qué coño? ¿Hay que estar aquí mientras se cargan a nuestro compañero? Tenemos órdenes. Tendrán que informarse su tiempo para intentar que un solo tirado. En verdad, yo, mira, a mí al principio Dina me caía mal, pero al principio te digo, en los trailers y tal. Me caía un poco mal y Jessy no sé, lo veía un personaje que era que un poco, eh. No sé. No sé. No sé. Pero me molan los dos, tanto y Jessy como Dina. Sí. 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 ¿Sí? Sí. Creo que sé quién es Porque me pareció ver también el tuit Pero En plan, vi el modelo, pero Ah, pues entonces no Ah, vale, lo he visto en los trailers No me acabo de enterar, ¿por qué coño se va Jessy? Ah, y porque Esta mujer se obcega con Abby, ¿no? ¿Entonces a Tommy no lo ves más? Si es que sí, me podrías decir que no Y después me pillas de sorpresa Aunque sí Es que Dina, Dina no, 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 él también está obceca con Abby, tío Cosa que entiendo Pero Pues puede ser, sí Y eso que estaban como peleados Él y yo O eso de entender, vamos Claro, es Es el padre ¿Qué cojones? ¿El qué? Ah Bueno, aquí no, 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 no le ves Claro, es lo que no Ah no Ah yo intentando cogerlas todas por si acaso Pues mejor Si eso si lo había visto Si es verdad eh, les corta la garganta para que no puedan gritar Pero no solo a los infectados A los humanos también eh Si No solo a los infectados 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 Hala, se acabó el sigilo Soy una mierda hermano, falle las dos flechas que le tiene Pero que es eso, no sé, el arco me toca la polla eso Que no, que las flechas, es que yo no he recuperado ni una sola flecha Pero después lo pegas contra una pared de hormigón Y le da igual, y es todo lo contrario que en el primer juego En el primer juego era como, o aciertas o se parte Claro, era, si aciertas no se parte Bueno, tienes una probabilidad de que no se parta Pero si no aciertas, se va a partir sí o sí Y aquí es, y aquí es, se parte, se aciertas Y si no aciertas, pues la recuperas y lo vuelves a intentar Y es como, no sé tío No sé, igual la flecha funciona así realmente Yo creo que lo hicieron también un poco por lo de Esto que tienes de que si te pegan una flecha te tienes que Que quita la flecha, que se te quede clavada y se parte por la mitad y tal No, a mi 4 o 5 Si, eso Si No, a mi no A mi no, pero porque yo me creo Rambo con Eli Y voy corriendo por la gente y fuera En mi cabeza Eli no usa el sigilo En mi cabeza Eli es Rambo No, 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 en mi cabeza Eli es Rambo y puede con todo lo que le pongas por delante No sé si yo también, pero Pero es eso, que yo voy más a saco Con el, como es más rápida que yo el tío Me da como más satisfacción ir corriendo por la peña Si Joder, no se le ve nada Mira, por gilipollas Me pegas un tiro y me tumbas Te pego un tiro y te arrasco el brazo Hijo de puta Hombre Tonterías aparte Pues ahí ya tengo el barco La zona del barco también tengo entendido que es extensilla, ¿no? Más grande Sí Yo creo que, es que no sé cómo es el final Entonces no te puedo decir tampoco, pero No sé si Debe ser para extenderlo, pero Sí, ya, pero Pero no sé, la verdad ¿Tú cómo ves el final abierto? Ni abierto ni cerrado como el primero? Vale ¿Y verías bien en la tercera parte, o? Claro, en el primero tampoco, eh Vale No nos sigue nadie Dale ¿Dónde está la gloria? Hmm Se supone que sí, vamos No sé qué harán al final, pero Según Según mi fuente Según mi fuente de Uh, fabricar más flechas Esto es una maravilla Sí ¿Dragman me lo dijo? Me lo confirmó Tú siempre me dices Y cómo te enteras tú de eso Y yo, eso Mis fuentes, hermano Yo me entero de muchas cosas Por ahí por Twitter A veces miro Reddit ¿Te imaginas? Yo es que sigo a mucha gente en Twitter Entonces me entero de muchas cosas Después en Reddit también Reddit es un sitio turbio Para filtraciones y tal Es turbio Que te enteras demasiado Yo la mayoría de los spoilers me los enteré ahí Yo la mayoría de los spoilers me interesa Chau Y yo la mayoría de los cables Ya Ah, en Jackson Yo en Jackson tengo un montón de cosas, eh Cartas creo que me faltaban una o dos Pues entonces no, entonces Pues entonces ni idea Yo en Jackson cogí dos cartas, creo Y artefacto no sé cuántos, creo que uno No sé si uno o ninguno, pero Si, si, si No, en Jackson en el pueblo ¿Te dicen en algún momento que pasa con la guitarra de Eli? En plan, con la Taylor esa tochísima La que le regala a Joel, sé Bueno, eso es que si le pasa algo Hay spoilers así tochos Pues no quiero, ¿sabes? No, pero Tío, en esta parte con la barca No hay infectados, ¿no? Pues me cago Como me salgan infectados aquí Si No sé, es que no tiene pinta de infectado Tú al final probaste, tío Si con tus cascos podías conectarlos A la Play y al ordenador, ¿la ves? No Vale Vale, vale, vale Tengo que probar Tengo que probar Me da un montón de pena los flashbacks con Joel, tío Tío, Jurassic Park cuando se suben en la lanzadera esta espacial, con la cintita y todo, tío, bestial Sí, tal cual, yo no, pero uff, me quedé, me quedé mal 72 o 64 Hostia, perdón Hermano, ah, vale, perdón Amigo Bueno, me estoy volviendo loco Que ahora mismo tengo dos caminos y no sé por dónde ir Joder Ojo 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 e y Al final me han comido dos perritos Claro, uno por ti Ahora ¿Para qué? ¿Para el platino? Claro que tendrás que cogerlos todos, ¿no? Sí Sí Sí, como en el Charter 4 Yo creo que sí En el 1, por ejemplo, no se te conservan Pero yo creo que en este sí Sí, 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 sí No, acá van a salir los controles de embarcación Que no puedo cambiar con En lo de accesibilidad Está de bien Sí Se me rompió la barca Ah, no, se me apagó ¿Es normal eso? ¿Se te cala o qué? ¿La barca? Gallazo Ah, vale, vale Pensaba que se te podía calar en cualquier momento La verdad es que vaya puto desastre Porque para que se inunde todo esto, tío Ya, hostia Bueno, no sé si este es el cambio principal No sé si es el principal Pa... Pa ir con la barca A mí es que no me gusta cuando tienes que depender de un puto vehículo en el juego, tío Es como el caballo, tío Es como un puto caballo de mierda Lo cogía para moverme por los sitios así Muy lejanos y tal Pero poco más Es que me toca mucho los cojones Tener que estar eso Con vehículos y mierda Ya, hombre Mira, acabo de encontrar todos los bancos de herramientas Todos los bancos de herramientas, no, de mejora de armas Sí, por eso te lo digo, para irme a ti Bueno En Play 3 no me había sacado ni un solo platino En Play 3 no tengo ni un platino En Play 3 no tengo ni un platino En Play 3 como pillé tú En... La vez que esta que me lo pasé en Play 4 Contra tal bote, hermano Como pillé Realmente es el bot final del juego Pillé callazo No sé por qué, porque es una puta gilipolle en verdad Pero no sé No me iban los controles de... Del puto juego Voy a romper un cristal con la barca Ah, la fiesta Ah, vale En el original Es que En el... En el doblaje A ti no te choca la voz de Dina Sí, sí, sí Es que no le pega la voz Para... Por lo menos Desde mi punto de vista No le pega la voz Y encima Es la voz de Nadine Nadine La de la Uncharted 4 Entonces, claro Yo creo... No sé si es Porque es la voz de Nadine Y como ya la conozco Pues me raya Escucharla aquí O... Que yo creo que no es eso Sí, ya Pero no, no es eso Yo simplemente creo que es eso Es que no le pega la voz A Dina La voz de Nadine Es que tiene voz de más Tía Tocha Le pega más la voz de Dina A Abby Y la de Abby a Dina Es que Abby Abby no tiene una botetilla Tochísima Sí, sí, sí La de Abby no me choca tanto Nos avances No puedes discutir No puedes discutir No puedes discutir Y a buenas punt fühlas No 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 hay Que entraría a mi directo Pero que no quiere spoilers Y le dije Si si no entres Juanjo Juanjo Que dice que entraría a mi directo Pero que no quiere spoilers Y le dije Mejor no entres Porque voy mucho más avanzado que tú Pues Juanjo hoy me dijo A la Si detalle Detalle lo tiene Como nosotros Anoche a la una Me dijo Que le habían En plan me dicen Como me matan a Joel A la hora de juego Anoche a la una Entonces no va a ir Por donde voy yo Ni de coña Va bastante más atrás Entonces por eso No Mejor que no entre A ver Te vas ya tú Nada Pero y esta nota Por si algún lobo lee esto Avisad a Isaac Y a los demás Los rumores son ciertos Hay un nuevo tipo de infectado ahí fuera Es como si se hubiera quedado A medio camino De convertirse en ninchado Más feo que pegarle un padre Puede que Puede que hayan mutado Con tanta lluvia Ni idea Bestial La verdad es que Y dice que es tolento Dice Si Mis huevos Ojalá fuese tolento Si corre detrás de ti Como si le fuera La puta vida en ello Ah y Cuando llegas a Seattle También Hay una carta ¿Sabes en la primera puerta Que te encuentras Esta tochísima Grande Que tienes que pasar tú Por arriba Vale pues Hay como unas casetas Militares Raras Que son como unas máquinas Grandes Pues debajo de una de ellas Hay una carta también Vale Ya es que Estuve Es que te lo digo Estoy mirándolo todo Con lupa Por lo que llevo ahora No me he saltado Perdón Me he saltado más bien Muy poco Si A veces me salgo Miro el capítulo Y miro que cuántos llevo Y Y me he saltado muy poco Justo te iba a preguntar Y Serafita Ves más En lo que queda Si dejo ¿Eh? Si No se No se Oh Te digo Si quieres Pero Con Abby Ya No se Pero Puede ser Que sea mejor A las armas Con Ellie Porque a lo mejor No te quieren dar Pistas De que juegas Con Abby Ah Te digo Cual tengo Pero No 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 Encuentra 12 mesas De trabajo En el campo Pero no hay Pero no hay Todas las mesas ¿No? Gana la competición De tiro Pues será con Abby Eso también ¿No? La competición De tiro Puede ser Que lo del juego Del arco Este Tiro con arco No sé Si sé Que es con Abby Pero Pero Si no hay Ninguno Con todas Las mesas Mamón Ah Vale Vale Si 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 Es que está Al principio Pensaba Que estarían Juntos Ahora Vale Si 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 ¿Encontraste El anillo De Nathan Drake? No 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 De momento No Sé que Elía Si Lo encontró En su directo Porque lo vi en Twitter Pero Pero no sé ¿Dónde está? Un artefacto extraño Algo es ese O reliquia extraña No sé Que pone Pero no Tampoco Ese tampoco Lo he encontrado Juanjo Juanjo Que se me apaga La tele Gracias Es que Lo de que te cuente La No No Corre Que se Nada Eso 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 Pues a mí Los serafitas Tío Me parecen Unos enemigos Que son bestiales De verdad Me molan mucho Si no Con él Se ven poco Con Dina Es con Dina Con Joder Siempre llamo A esa mujer Dina Con Abby Supongo Que se verán más Pero es eso Hombre Hombre Ya Va con Yara Y con Lev Que se los encontrarán En algún momento Y Y empezará a ir Con ellos Por eso Por eso digo Que Que tendrá parte Que sea con ellos Como 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 Ah Vale Vale Yo lo decía Porque Claro Ellos al final Ellos al final Son serafitas Los Yara y Lev Pero también Están en contra De los serafitas Es que es eso No sé bien Pero Sé lo que he visto En el trailer Porque De eso Si es verdad Que no sé Nada De De Yara Y Lev Y ¿Y tú tienes El fondo Este Que se Dibuja A él Y a Joel Y a Abby Ah Pero ¿No te lo daban Con la normal? Ah Yo pensaba Que si Te lo daban Vaya Putada Tío Soy una Mierda Creo que me ha cargado Todos los serafitas Si No pero Te entiendo Te entiendo Perfectamente Porque si Literalmente Cada golpe Cuenta También me tenía Que llevar Una figura De esto Del Del arco La del arco Si Tengo que pagarla Pero si La tengo Reservada Pero Esa Llega Pfff A Finales de julio Creo Esa torta Llega a la vida Probablemente O ya Haya Empezado El De las Tofas Pero De verdad De las De las Tofas Que Dices Tío Si Si De las Tofas No ¿Por qué? ¿Pueden? Vamos a ver En The Stranding En The Si Mis huevos Javier Mis huevos Tú Eso Es Un apocalipsis Como en The Stranding Es que Es hasta Penoso Porque No puedes Ni salir Tienes que Estar En un Puto Bunker Porque O tienes Los Dooms Estos De mierda O un Odradek O te Comes Una Mierda Claro 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 Si Porque Los Los Regalan No Hermano Eso No Funciona Así Si 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 Me Encontraba Con unos Cuantos En La casa Donde Entregas A la Geno Si En serio ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Que Guapo Tú Está Muy guapo Esas Cosas Molan Bestial 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 ¿Por qué? Mañana Que me lo paso No creo Porque Mañana Estaré Menos Claro Es que Es que Es que Eso Yo creo Que A Abby La tocaré Hoy Por primera Vez Pero No Pero Justo En plan Empezaré Con Abby Lo dejaré Es que Una cosa Que te iba A decir A Abby La primera vez Que la coges Es en el gimnasio En plan Me refiero ahora En la segunda parte Del juego Cuando Cuando juegas Con Abby Es en el gimnasio Cuando la coges O En plan Que ya está Como en una comunidad Y hay un gimnasio Porque también Lo he visto En plan Vi eso Que está En el gimnasio Y Vi que está En el gimnasio Y estás Como con el novio De Abby Y Y poco más Realmente No sé nada más De ahí De esa zona Pero Ah vale Entonces Lo mismo Vale 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 Es que no sabía Que eran los mismos días Podríamos decir Que la verdadera Protagonista Es Abby Vale Es del viaje De Ellie Si También Vale 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 No entiendo Si a ver si Tío Abby Pues bueno Ya mañana Hablamos Si Bueno Adiós Verde 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 Claro Cosi No entiendo Gracias por ver el video 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 No Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡¡Y lo jodiste todo!!! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!